Hola amantes del Balompié Nicaragüense, sean bienvenidos nuevamente a Nica11. En el Balompié Nicaragüense es muy monótono, es muy repetitivo que los mismos equipos repitan en las finales, ya sea de Copa o de Liga Primera. Pero hablando precisamente de Copa, hubieron equipos que dieron la sorpresa, equipos modestos sin tanto nombre, que se metieron a la gran final de este torneo. Pero lamentablemente no pudieron conseguir el título. Y el primer caso es en 2021, donde el equipo del Walter Ferretti se enfrentó en la gran final al equipo del Real Madrid. Lamentablemente para el equipo de los Burritos, cayeron derrotados 3 goles por 1 ante los capitalinos, así quedándose con las ganas de levantar el título. Unos meses después, al año siguiente, tendrían que descender a la Liga de Ascenso. Para el 2023, la gran sorpresa en la gran final fue el Deportivo Ocotal, que trataría de vencer al Real Esteli en el Estadio Independencia. Finalmente, esto no sucedió debido a que el marcador fue 3 goles por 0 a favor del Tren del Norte. El equipo de Ocotal se comió una goleada en la gran final y no pudieron meter las manos. Para este 2024, el Matagalfa FC se metería entre los dos mejores equipos del torneo, al enfrentar en la gran final a los caciques del Diriangen en Diriamba. Bueno, el partido lo comenzaron perdiendo, pero finalmente remontaron el marcador a través del mexicano Tuffy Walsh y Raúl Dávila. Todo parecía, todo encaminaba a la gran sorpresa y al título para los Matagalpino, pero el argentino, el chino Torres, en la recta final del encuentro, puso el marcador 2 por 2. Finalmente, el encuentro se fue a tiempo extra, donde el equipo de Diriamba lo definió al minuto 101 a través del paraguayo Renzo Carballo, así dándole la corona al equipo de los caciques del Diriangen. Finalmente, Matagalpa no pudo conseguir, no pudo realizar la hazaña y se quedó a nada de ser campeón de Copa Primera. Sin más nada que decir, te invito a que me regales un hermoso like y suscríbete al canal de Anika11.